Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, señora Presidenta. Voy a ocupar solo un par de minutos y voy a insertar mis argumentos. Habida cuenta que muchas de esas cosas ya han sido expuestas tanto en la exposición del diputado Kicillof como la del diputado Bocio. Yo a modo de síntesis diría que la eficacia de esta medida destinada a recomponer el poder de compra de los ingresos de los beneficiarios en planes sociales es como mínimo dudosa. Por todo lo que aquí se ha dicho, se ha expresado, creo que es realmente desconocer los hábitos, las prácticas y la realidad de esos sectores y de los comercios que los atienden. Lo que va a pasar en todo caso, si se tuviera éxito, es que esos beneficiarios se van a desplazar hacia grandes centros de compra, cosa que dudo, pero si eso pasara va a generar una pérdida muy grande en cierres de pequeños comercios de los barrios que se van a ver fuertemente afectados. La solución no puede ser esta, requiere una serie de medidas porque esos comercios, si tienen que cumplir con toda la legislación impositiva vigente, cierran. Y atender con tarjeta de débito los obliga a blanquear su actividad. Hay que pensar en cosas más integrales. El problema de fondo es que tenemos a la población y sobre todo a las menores ingresos con una pérdida del poder adquisitivo con una baja en su salario real. Me voy a permitir una cita que supongo tiene el valor de que es difícil cuestionarla desde el punto de vista de la objetividad. El director de investigaciones financieras de la Universidad de Itela dijo en una nota del 9 de mayo en el cronista comercial, lo que ha habido en la Argentina más que inflación es una baja del salario real. Porque cuando uno define la inflación académicamente se trata de la suba de todos los precios de la economía incluyendo el salario. Y acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salario. Si queremos atender entonces a los sectores más desprotegidos, creo que la medida de emergencia es otorgarle los 300 pesos sin ningún tipo de mecanismo. Y en todo caso abocarnos a estudiar un conjunto de medidas y de políticas que hagan posible cumplir los objetivos que este proyecto plantea. Tenemos que entender que en el marco de estas políticas financieras donde hoy, por ejemplo, se puede ganar sin riesgo alguno 12% en dólares, comprándole BAC y comprando un seguro de cambio, no pueden permitir que los sectores de menos ingresos puedan recomponer su situación. Por lo tanto, tengo muchas más cosas para decir, pero dije que iba a usar dos minutos. Nuestro proyecto propone universalizar los beneficiarios a todos los que están alcanzados por algún tipo de beneficio, jubilados, planes sociales, asignación universal, etcétera, etcétera, y poner el monto de la devolución hasta el IVA correspondiente al 100% de lo que es su ingreso acreditado en una cuenta. Todas esas personas están efectivamente bancarizadas. Lo que no van a poder hacer es comprar con las tarjetas de débito en los barrios donde viven porque no existe ninguna posibilidad, y ni hablar en los pueblos del interior. Más del 60% de las localidades de la Argentina no tienen servicios bancarios, más del 60% de las localidades. Es cierto que son las pequeñas, es cierto que vive poca gente, pero si las tomamos todas juntas, seguramente es un importante segmento poblacional de la Argentina donde es absolutamente inaplicable esto que aquí se está proponiendo. Lo demás lo voy a insertar, quiero contribuir con los tiempos de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, diputado Heller. Gracias. 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 Gracias.